¿Qué pasas Artibles? Os cuento un poquito sobre esta video-reacción. Aquí no vamos a ver ni chiricotas, ni comparsas, ni cuartetos, sino que vamos a ver un coro. Para los que no sepan qué es un coro de carnaval, yo os lo explico rápidamente. Y bueno, en los coros el número de integrantes va desde 12 hasta 45, en el que 35 deben ser voces y 10 orquestas. ¿Está? ¿Hasta ahí? Bueno, su repertorio se compone de presentación, tango, cuplé y popurrí. Y ustedes diréis, eso de tango me suena, pero al tango argentino no tiene nada que ver. Yo os lo explico rápidamente. El tango de Cádiz, que también se le puede decir tanguillo de Cádiz, representa la música más característica del carnaval gaditano que revive cada año con sus coplas. Y nada, os cuento un poco el por qué vamos a ver un coro, y este en especial, ¿no? Yo soy de la capital de Extremadura, yo soy de Mérida, y desde hace unos seis años en el concurso de carnaval de Cádiz estaba participando el coro de Mérida. Y claro, no voy a dejar pasar por alto a mis paisanos que cantan pa' morirse. Así que vamos a ir directamente a por esa presentación, a ver qué nos traen este año. Vamos a escuchar. Vamos a voltar, la guerra va a empezar. En carnaval, combate hasta ganar, mis gargantas cantarán en igualdad. Llega el batallo al galvata, el ejército a marchar, tocar, luchar, tocar, mi coro suena ya. Por terreno la misión va a comenzar. Y señala, te pone la prueba, señala, te pone la cazura, ya brilla tu luz, sombra, ya brilla tu luz. No van a vencer, sé quien quieras ser, nadie te parará. Nadie te parará. No habrá más miedo, no, porque tu vida cambió. Hoy mi guerra es por ti, yo lucharé. No habrá más miedo, no, porque tu vida cambió. No habrá más miedo, no, porque tu vida cambió. Libre yo amaré, libre yo amaré, libre viviré. Libre con orgullo, por tu identidad. Que un amor que es libre, y que se le da. Que un amor que es libre, y que se le da. ¡Vamos a bolsar, por fan, la guerra va a empezar. En canapal, combate hasta ganar. Mis gargantos cantaran en igualdad. ¡Qué calma, tan joven, con tíbetita maldad! ¡Vamos a luchar, mi coro suena ya! Por terreno con un momento inestado. ¡Qué calma, tan joven, con tíbetita maldad! ¡Qué calma, tan joven, con tíbetita maldad! ¡Qué calma, tan joven, con tíbetita maldad! En este 2024 se presentan como ¡Qué orgullo de coro! Y ahí ya lo podemos ver, bandes soldados del ejército, del movimiento LG BTIQ+. Tras el batacazo en 2023, con un mundo ideal, este coro está buscando año tras año volver a esa trayectoria ascendente que llevaba en sus últimas participaciones. Y bueno, es que, de hecho, en el 2020 con Colomía llegaron a la fase de cuartos, ¿eh? Y nada, este año la música es de Juan Manuel Braza, el Sherry, el Sherry de Cádiz, de la chirigota del Grinch de Cádiz de este 2024, que también es el pregonero del carnaval de Cádiz, también de este año. Y la incorporación de Celia Lafuente como letrista y, como siempre, está dirigido por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Así que vamos a ir a por el primer tanguillo, a ver qué nos traen. Vamos a escucharlo. Código. Yo! S Easterذ me with them! Y a homicidio! Cosiona! ¡A momenta! ¡le me a ver qué nos hagan! Mi tango viene la esencia de los añeros, y reluce su acorde con carnavales. La escuela de veteranos, la de los viejos, le gritaban el peñero, el huracán, Dios lo sabe. Un pase que se ensayaba en el lavaero, la que tardaba sentada en los taburetes. Y te explicaban el tango con un salero, con movimientos sinceros, y a falta de panorete. Tenía sus botellitas fino arroyuelos, y alcanza mirando al cielo, poseñados coloretes. El tango que yo pagué, el tango que yo sentí, cantando en mi trabajo a mi de cadena. El tango que disfruté, por el que he visto vivir, en los randos de mi madre y los de mi abuela. El tango que llega en una levantadura, más clásica pero pura, como los toros de aquí. Mi tango se va colando en tu bombadina, que es que toda tu apurpurina, la comienzo nuestra locura. Más sencillo no lo hay, tango con sangre te caí, y el alma de Extremadura. ¡Ole, ole y ole! Esa primera letra dedicada al tango, con sangre de Cádiz y alma de Extremadura. Claro que sí. Y bueno, la melodía del tango es una hermosura, vamos. Bueno, este primer tanguillo nos deja escrito a fuego su carta de presentación. Ahí están. Pues nada, nos vamos a ir a por el segundo tanguillo. ¡Vamos! 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 Los coros solo le encuentran a los maquilleros, los coros dejan vacío hasta el gallinero. Los coros solo se rima como rellero, y aquí que nadie lo olvide, los coros son los pioneros. Pioneros en la igualdad, dentro de la fiesta, pioneros porque aquí en el enero ni se piensa. Con hombres y con mujeres en la horqueta, cantando de forma meta, unidos con todas las puertas. Los coros van por delante y no nos sorprende, abriéndonos el camino, mujeres tensos, valientes. Moradera del Moral, que era sin artigar, pusiste esa semilla que me alimenta. Me echaron de más que hablar, que verás más que más, tu lucha de tantos años me representa. El pueblo en el que miran, se lo va a vivero, que en el alma de su coro, la voz de mi asociación. Que suele que te invitan, no por todas ellas, que lucharon por ser iguales, y rompieron esta bandera. Por para mí son el tema, suerte que son compañeras, corista y carnavalera. ¡Olé, ole, ole, ese coro, por favor, qué voces, qué melodía de tanguillo, por favor! Y bueno, nada, este segundo tanguillo es una reivindicación de la modalidad sobre el hermanamiento entre mujeres coristas y carnavaleras, ¿no? Así que, así viene este coro de Mérida, cargadito. Y nada, vamos a ir a por los cumples. ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar! A todo de fuera, hay cosas raras, que veo aquí, soy la cuna de la libertad, de tanta libertad, el sin vivir. Así que vengo a un coro a concursar entre maduras, aquí ya no parece raro, que se lo juega cada año en la final, un poco de sevillano. Sí, yo ya sé que soy ejemplo en integrado y libertad, a todo de fuera, pero basta libertad, sin las manos, y hasta el alcalde es el etano. Mi coro defiende la libertad, sin las manos, y hasta el alcalde es el etano, y hasta el alcalde es el etano, y hasta el alcalde es el etano, y hasta el alcalde es el etano. Pito, 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 pito. Pito, 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 pito. Pito, 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 pito Mi destina, mi sobrino, mi tuya y también mi madre, y no esperaba que tuviera el teatro a reventar con mis familiares. Resulta que la mitad tiene que colobar, la otra mitad por partireare. Mi coro defiende la muerte, que va a dar la diversidad, que tiene la libertad. Mi coro defiende la vida, que tiene la paridad, y no esperaba que tuviera lo valer, porque en el sexo somos selectos y muy adquisitos. Pinto, pinto, corto, pinto, 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 corto, pinto. Bueno, venuda tanda de cuplé, ¿no? Que entre silbitos y coreografía, introduciendo los cuplé, ahí empiezan con tanta libertad, se nos va de las manos, y lo ironizan en el primer cuplé, que hasta el alcalde de Cádiz, Erezano, ¿no? Y bueno, el cuplé cierra la tanda dedicado a la dificultad que entraña siempre comprar las entradas del concurso, porque siempre, y además es que ellos han tenido la casualidad dado que cantaba Antonio Martínez Ares ese día también, y claro, estaba el teatro a reventar. Y bueno, ¿qué deciros del estribillo? Que no podemos dejar de bailar. Ahí está, en el sexo somos selectos y muy exquisitos, pito, pito, gorgorito. Pues nada, nos vamos a ir con este coro para el popurrí. A ver qué maravilla de cuarteta nos traen este año. Vamos a escuchar. Vente al espejo, ya mi vida acabó, Cuyo de ese reflejo, ya por fin soy yo. La piscina el labio, la peluja el tacón, es la hora del cambio, cien perros. Ya la música suena, mi momento está aquí, se presenta mi sol para ti. Tú decides, tú decides, cómo vives, cómo vives, y disfruta el momento, esta es la oportunidad. Vente al espejo, ya mi própria, ya mi lapo, la peluja el enamor. Vente al espejo, ya mipla caen el limón. Vienen a por ti, toca resistir Tu voz no callará, toca levantarse y protestar Por nuestra libertad, este batallón te cantará Hoy saldremos a la calle, hoy saldremos a luchar Es un día de orgullo, es el día de luchar Con pacatas y banderas, con el recinto de color Y te cuento el motivo de esta manifestación Tu voz no callará, toca levantarse y protestar Por nuestra libertad, este batallón te cantará Si existe la censura en el cine y en la vida Porque un beso entre mujeres aún escandaliza Si te crema, no insulta, ni te grita maripos Es un síntoma claro de que el tiempo no avanzó Tu voz no callará, toca levantarse y protestar Por nuestra libertad, este batallón te cantará No importa que digan, que digan, que digan Que digan, que digan, que digan Que yo salgo a la calle a provocar No importa que digan, que digan, que digan A alguno le molesta, no es un día más Alguien la vista, vamos fobia ya En la sociedad Y vivo con orgullo, siempre por mi miedo Yo no soy igual, soy diferente a ellos Y sangre a la calle a reivindicarme Porque ya no hay límites que puedan penarme Es un día de orgullo y mi colectivo hoy aquí se revela No importa que digan, que digan, que digan No importa que digan, que digan, que digan Que yo salgo a la calle a provocar No importa que digan, que digan, que digan A alguno le molesta, no es un día más Alguien la vista, vamos fobia ya En la sociedad Eres con buena canción, la revolución El azul del cielo libre Como predimé, por su vida nos guió Su luz amarilla nos ilumina Gracias a su ley, que sintió el matrimonio El rojo perono, su lucha es Toda nuestra inspiración Su bandera, mi color Dieron todo por tu amor Deciderá que bando te unes Si por lo que aprendí a sobrevivir Verde que te quiero beber Verde que te quiero beber La Petro lo enseñó En plena transición En plena transición En morado en el rostro No siento fuerte La revista cero Caraca y diario Los años del armario Su lucha es Toda nuestra inspiración Su bandera, mi color Dieron todo por tu amor Decide a que bando te unes ¡Aquí no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Ganaba la voz del pueblo en la sociedad Es un cantar, es música que se quiere revelar Revolando espíritu sin mirar ¡Ah! 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 Un amigo de tranquila que no acabará Quiero ser libre, que no hay libertad Que ya queda el carnaval, que quien quiera sonar Otro tipo de plan, que mi copla se haga vibrar Quiero ser libre, que no hay libertad Que la no poder amar, sin tenerlo en final Sin temor a mostrar que lo que siento es de verdad Es de verdad Este perreo suena a tu batallón Algo para sentir Algo para el tambor, mira, canta, entrego por ti Frente a la guerra yo declaro el amor y la diversidad Defender con valor el derecho a la igualdad Igualdad, igualdad, igualdad Igualdad, igualdad, igualdad ¡Ah! 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 Quiero ser libre Libre De la libertad, de la rueda carnaval Carnaval De quien quiera soñar, otro tipo de plan Que mi copra se haga vibrar Quiero ser libre Quiero ser libre Qué no ser libre Que no te olvides, que no te olvides Que no te olvides, que no te olvides No podía dejar pasar, reaccionar al coro de mi tierra Y aquí está, este es el resultado Este año han venido cargados La pena es que no han pasado a cuartos Se quedaron ahí en preliminares Pero bueno, les queda el concurso de Mérida Así que mucha suerte Creo que la final también es mañana Viernes 9, creo Sé que la de Cádiz es mañana Pero la de Mérida no lo sé Ahora mismo no lo sé de verdad Pero creo que sí, creo que es mañana también Y nada, suerte A qué orgullo de coro Y nada Sartible Mañana la gran final del Falla Tenéis ganas o no ¿Os han gustado los que han pasado? ¿Los que no han pasado? ¿Qué pasa? Contármelo en comentarios ¿Quiénes os hubiera gustado? ¿Qué hubieran pasado a la gran final? ¿Qué no han pasado? Y si estáis de acuerdo con Con las comparsas, chiricotas, cuarteto, coros Que han pasado a la final Y nada, como siempre Suscribiros, dadle a like Cantarme un cumpleo, un paso doble Lo que queráis Pero apoyad en el canal Y seguiréis viendo más videos de carnavales Así que nada, familia Sartible Nos vemos mañana en la final Hasta luego Chao